de la candidatura a senador Comenzaron a correr varios nombres para ocupar la candidatura a senador en el distrito nacional. Uno de ellos fue Yayo Sanzlo Batón, ustedes saben ya Guillermo Moreno, como ha estado sonando para esto, pero también había otro nombre que causó sorpresa y era el de David Collado como un potencial candidato a senador. Hay gente que asumió que esto venía de la presidencia, otros que esto era como parte de su estrategia. Sin embargo, nada ni remontamente cerca de esto. Tengo para revelarles y compartir con ustedes que la narrativa de David Collado como candidato a senador por el distrito nacional no vino del palacio, no vino de la cabeza de Juan Vicini, sino que más bien formaba parte de una estrategia de Carolina Mejía. Era el equipo de asesores, estrategas políticos de Carolina quienes estaban y no sé si aún lo están interesados en que David Collado sea el candidato a senador. Al momento de la filmación de este capítulo nos ha definido quién será vía reserva el candidato a senador por el distrito del PRM, pero no importa porque aquí lo importante es señalar que fue del equipo de Carolina Mejía de donde salió esa propuesta que se puso a correr de que David Collado tenía que ser el candidato a senador por el distrito y si él mordía ese anzuelo, ella se iba a ver beneficiada. Bueno, la verdad es que me sorprende esta noticia porque uno lo que tenía entendido es que David Collado había recibido la oferta de la senaduría y precisamente, digo en contraposición a eso que dice que está muy interesante y no hay por qué desacreditar las fuentes, pero que desde Palacio lo que se había acordado era que David Collado fuera el candidato a senador porque la vacante estaba complicada y David Collado estratégicamente puso como digamos como requisito la presidencia del Senado por cuatro años y se le dijo que no, a él no le interesaba y dejó eso. Quizás sabía, quizás sabía que le iban a decir que no. Exactamente, sabía que le decían que iban a decir que no y hubo un cambio entonces de estrategia por parte más que de Palacio de Luis Abinader. Pero miren, la estrategia de Faride antes de entrar con el tema de cómo se beneficia Carolina, bien pudiera ser, ahora que tú dices eso, seguir con su narrativa de víctima porque difícilmente alguien quiera meterse en ese carruaje dejando detrás o más bien en medio de este asunto de que a Faride la están maltratando, la están desconsiderando. Ahora bien, usted se pregunta, ¿qué busca Carolina aupando a David Collado como candidato a senador? Bueno, en una eventual repostulación de ella, que ya el partido inscribió su candidatura sin siquiera pedirle permiso, pero a mí, bueno, lo que lo que se busca es obligar a David Collado a no tener que tramar en contra de Carolina porque si tú eres candidato a alcalde por el distrito y tienes un candidato a senador al lado, que en este caso es David Collado, ese David Collado estaría obligado en aras de ganar esa plaza a tener que apoyar a la candidata a alcalde y no por un asunto de arrastres, no, sino por un asunto de trabajo político en equipo. Fíjense como, por ejemplo, en el PLD, Domingo Contreras y Omar Fernández andan de la mano porque saben perfectamente que como están buscando ganar una misma plaza, lo que compete es apoyarse. No es un asunto de que, bueno, tú vas a ganar, yo voy a perder o viceversa. No, 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 es que estamos compitiendo en la misma plaza y literalmente hablando, el éxito de uno garantiza el éxito de otro. Por eso, si David Collado fuese, fuese, el candidato a senador estaría obligado a apoyar a Carolina, no como ahora que tiene cancha verde, luz verde, tiene carta blanca para operar todas sus estrategias para hacerla perder y que ella vaya al 28 con ese elastre detrás, que no lo tiene, no lo tiene. Pero eso podría explicar de alguna manera la apatía que tiene Carolina Mejía luego de haber inscrito el PRM su candidatura. El PRM no, Luis Abinader. O Luis Abinader, está bien, su, su, verdad, su candidatura a la alcaldía nuevamente, porque nosotros no la hemos visto celebrando eso, no la hemos visto asumiéndola como tal y de hecho, yo la veo más ocupada con videíto con alofoque, en actividades, que sé yo, la última vez que, lo último que yo vi de ella fue eso. Entonces, eso puede representar un peligro, Aneudis, porque vamos a suponer que se quedara, que fuera con David Collado y que esa sea la estrategia. Están asumiendo la estrategia, a ver la redundancia, del PLD y de la fuerza del pueblo. Porque si se están yompeando senador y alcalde en la, los candidatos, ¿no? En la oposición, y tú asumir lo mismo, no quiere decir que eso te va a dar éxito. Y más con una mujer que no tiene ganas de repetir, porque ella no quiere eso. Y es un problema, recuerden, que cuando usted hace algo que no quiere, no tiene resultado, si tú trabajas en una, qué sé yo, si tú trabajas en una fábrica y tú no quieres estar en esa fábrica, tú no vas a rendir. Tú vas a ser el operario de esa fábrica que menos va a rendir. Por más que te digan, si tú no quieres estar ahí, no vas a rendir. Y a mí me preocupa eso. A mí me preocupa eso de Carolina Mejía, la apatía que tiene. No, pero es que en el momento que la inscriben, ya ella está obligada a intentar ganar. No ha sido consecuente con eso. Ahora, yo lo escuché hablando ustedes todas estas intrigas dentro de este partido PRM. Y la verdad que a mí no me cabe la menor duda de que ese partido se fundó con una fecha de caducidad. De la forma en que se fundó, recuerden, se funda no por un hombre, se funda por dos hombres y por dos ideologías totalmente opuestas. La ideología de Hipólito Mejía, de la tradicional política que va en evolución a una dinastía, con las mismas prácticas políticas que nos tienen acostumbrados. Yo diría, Maracayo, que más que ideología, para mí la ideología es la misma. Yo diría que es formas de operar. Formas de operar, sí, exacto. Formas de operar. Aquí todos los partidos tienen la misma ideología. Sí. Es lo mismo, todos los mismos. Pero la marcada diferencia aquí, Hipólito Mejía, una forma dinástica de seguir operando la política ahora con su hija, ¿no? Y Luis Abinader, que entonces va contra, contra la clase política que representa a Luis, que representa a Hipólito Mejía. Imagínense de qué forma se funda este partido, con hombres que están, que su misión es destruirse el uno al otro. Entonces, yo pienso que para el año 28, el PRD no llega unido. El PRM no llega unido al 28. El PRM no llega unido al 28. David Collado representa la misma forma de operar y la, vamos a la, la ideología no, la, el, el fundamento en que, en, la misión de acabar con la clase política que representa Luis Abinader. O sea, son empresarios, son empresarios que decidieron hace mucho tiempo ya tenemos que tomar el poder nosotros. Claro. Porque esta clase política ya no está haciendo competencias desleal y ya se quieren ellos convertirse en empresarios. Entonces, el candidato para el 28, el candidato que va a apoyar Luis Abinader, es Collado. No es Carolina Mejía. Entonces, esto lo que va a provocar es una división de ese partido porque sí hay que reconocer que Hipólito Mejía le puso las bases a Luis Abinader para que ganara. Es por eso que Luis Abinader una vez gana tiene que entregarle hasta la Fuerza Armada a Hipólito Mejía. Luis Abinader se está jugando con Hipólito Mejía a estar comprometiendo su palabra. Cosa que sabemos que Luis Abinader no tiene palabra. Vuelve entonces Hipólito al PRD, José Maracayo. Yo no, no sé quién se va. Uno de los dos se va a ir. No sé quién se va a quedar con el PRM. No, no, el PRM es de Luis Abinader, men. No, no, espérate. Es el PRM de Luis Abinader. No, porque tú dices que Luis Abinader lo fundaron los dos. No, ese partido, ese partido. Lo fundaron los dos y las bases son de Hipólito. No, no, ese partido, ese partido, o sea, eso pertenece a Luis Abinader. Acuérdate que eso era, antes se llamaba Alianza Social, que es y yo quién, Dominicana. Ese partido es de él. No, no, ese partido es de los dos hasta ahora. Pero quien tiene la mayoría de las bases es Hipólito Mejía. Entonces, si hay una división. Yo diría que gran parte de las bases, pero no sé, no sé si todo, Maracayo. Vamos a ser 60-40, pero más Hipólito, no sé. Hipólito tiene las bases. Hipólito tiene las bases de ese partido. Pero 40 es un buen número. No, yo diría que más, yo diría que más. Yo diría que más. ¿Quién era Luis Abinader? A Luis Abinader lo impulsó Hipólito Mejía. Entonces, nada, ustedes, podemos especular aquí, pero ustedes van a ver, el candidato de Luis Abinader para el 28 es David Collado, no importa lo que le esté ofreciendo a Carolina, y Carolina eso lo sabe. El problema es que Hipólito es un hombre, y hay que reconocerlo, Hipólito es un hombre de palabra. Hipólito es un hombre de palabra. Si no, pregúntenle a Danilo Medina y al propio Abinader. Le ha cumplido. Pero yo pienso que Hipólito se está confiando de Luis Abinader. Pero no puede estar confiado, mira. Le dieron durísimo sacando de bienes nacionales a César Sedeño, un hombre de él, y lo mandó para una embajada, para una vaina así. Le están complicando la vida desde ciertos sectores, inclusive gente que es asesor agrícola, como el señor Erick Rivero, al mismo ministro Limber Cruz. Mira lo que tú estás diciendo con Carolina Mejía, que yo me endoso a eso. Carolina Mejía no le conviene a Luis Abinader. Entonces, hay mucho frente que tiene abierto. Ah, se me queda algo importante. En el colegio de abogados, no era el PRM, era Hipólito Mejía que quería ese mando ahí. Joan López es consultor jurídico del Ministerio de Agricultura, ergo Hipólito. Entonces, Luis Abinader no está, no se está identificando con las batallas de Hipólito Mejía. Entonces, es serio, serio lo que pasa ahí. Esta es la quinta pata, Aneudi Santos, José Maracayo, Edwin Cruz, se pueden comentar, suscribirse y sobre todo darle me gusta para potenciar nuestros contenidos. ¡Gracias!